Hola, chamo me Marta, voy a vos mostrar cómo transformar una botella de plástico en un cuarto de rodillas de papel. Entonces, los utensilios que necesitamos son la botella de plástico, un pincho número uno al bordo del árbol, un cúter, un destornillador, el rollo del papel. Entonces, lo primero que teníamos que hacer es cortar la botella por la mitad, siempre que ayuda a un adulto. Muy bien, cuando ya tenemos la botella cortada, esta ya no nos va a servir y vamos a quedar con esta parte. Entonces, faríamos dos agucheiros a cada lado de la botella. Ahora, collemos el pincho número uno y meteríamos un poquito por dentro de la botella. Meteríamos el rollo de papel y encaixaríamoslo con el otro extremo de la botella. Ahora, sacamos el papel. Ya tenemos el rollo de la botella de plástica reciclada con proteanoides de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!